Son las tres de la mañana Ya estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando Vete ya de aquí, déjame dormir Pero yo no puedo irme sin un beso Pero ya es muy tarde y no te quiero ver Hago lo que quieras Perdóname mi nena Perdóname mi nena Yo no te lo creo Que no tienes pena Estoy cantando Te estoy diciendo ¿Qué más puedo esperar de ti? Tú no sabes todo lo que yo sufrí No, no, no Sal un ratito Déjate explico Lo que pasó Soy un maldito Te necesito Perdóname Perdóname Hago lo que quieras Perdóname mi nena Perdóname mi nena Yo no te lo creo Que no tienes pena Estoy cantando Perdóname mi nena Perdóname mi nena Perdóname mi nena Te estoy diciendo Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahí es que yo All right, all right I'll bring it back I'll bring it back Perdóname mi nena Perdóname Hago lo que quieras Perdóname mi nena Yo no te lo creo Que no tienes pena Estoy cantando Vendóname mi nena Perdóname mi nena No, no, no Vendóname mi nena No, no, no No, no Venirler Lo que quieras Vendóname mi nena Combina 매 Gracias.